¿Descontar o no descontar la gratis? He ahí la cuestión. Hoy, los descuentos en las gratificaciones de julio y de diciembre a debate. Pueden escribirnos a arroba de y de 7.3 con el hashtag que está apareciendo en pantalla. Leeremos todos sus tweets durante el programa. Bienvenidos a debate y diálogo. Por supuesto que sí. Porque bueno, es más, posibilidad de que el pueblo, nosotros los de a pie, tengamos un poco más de disponibilidad de dinero. El paso va a ayudar a reactivar la economía, ¿no? Vamos a poder consumir un poco más, comprar algunas cosas de más extras que con el descuento van a las AFP o a donde vayan y nosotros ya no lo vemos. Por lo menos ahora. No debería tener descuento. Por lo mismo que las gratificaciones son como, como su nombre lo dice, algo gratuito en pro de los trabajadores. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque la gratificación en realidad no debe tener descuento. Porque el sueldo normal de una persona desde ya tiene descuento. Entonces definitivamente no estoy de acuerdo. No, claro, de ninguna manera. ¿Por qué? Claro, porque miren, vamos a esperar un año para que nos dejan una gratificación. Y ya con esa gratificación nosotros tenemos ya planes, ¿no? De hacer pagos, deudas y todo eso. Pues si nos van a hacer un descuento, ¿de qué nos vale la gratificación? Siquiera por una vez al año, ¿no? Salir a comprarle siquiera un juguete a nuestros hijos o comprarnos algo, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con otras descuento? Por supuesto. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? A ver, dígame por qué, a ver. ¿Por qué no es así, pero? Ah, sí, está bien, pues está bien. ¿Por qué hay caballero? Mayor economía con la familia, ¿no? Para poder tener más gasto para la familia durante el mes, sobre todo, que es diciembre. Bueno, no es mucho dinero, no creo que sea tampoco una gran cosa, pero debería darse todo, ¿no? Porque una gratificación debería ser completa. Es ser sujeto a elección del trabajador. Esa debería ser de mejor forma. Para no discutir el tema que sí o que no, de forma tajante. La idea sería, señores, a los que quieren se les descuentan. Y saben sus beneficios y los no beneficios que pueden producir eso. Eso sería lo mejor. Bien, soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Brian Ábalos. Él es especialista en Derecho Laboral y asociado del estudio Payet Red Caudi Pérez Moore. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Bueno, ha escuchado la encuesta. Definitivamente es difícil que alguno de nosotros esté de acuerdo con los descuentos a las gratificaciones. Precisamente se va a debatir en el Congreso. Es un tema pendiente. ¿Por qué tendríamos que estar de acuerdo con estos descuentos? ¿A que vuelvan los descuentos en nuestras gratificaciones de fiestas patrias y de Navidad? A ver, lo que se está discutiendo en el Congreso es plantear la exoneración ya de forma permanente. ¿Qué había hace cuatro años? Se había planteado una excepción a la regla. Es decir, donde tú tenías tu gratificación. Generalmente te hacían tu descuento de AFP y había generalmente un 9% para la salud que el empleador tenía que aportar, pero pagándole salud. Con eso financiaban. ¿Un doble aporte en realidad? Un aporte del trabajador. Un aporte del 13% y un aporte del empleador, que es el 9%, pero era para salud. El aporte del trabajador era para su AFP o ONP, con lo cual iba a ser para su pensión futura. Ahora, a partir del año 2009, se planteó la posibilidad de exonerar de ese descuento, con lo cual el trabajador iba a tener más plata. Todo eso dentro de un contexto, evidentemente, económico, financiero, de la situación del país. Pero, ¿qué se ha ido aplazando durante estos años? Ahora, la pregunta es, ¿lo podemos hacer, si lo venimos haciendo hace cuatro años, por qué no lo hacemos de forma permanente? Esa es la gran discusión. Y yo, particularmente, sí estoy de acuerdo que en este contexto económico continuemos con la exoneración. ¿Por qué? Porque la exoneración permite muchas cosas positivas, que es el acceso a la formalidad, más o menos el 22% del aumento para el trabajador. Es decir, si tú recibes 100 soles, ahora vas a recibir 122 soles. Con lo cual, que el trabajador tenga más plata, implica que va a poder, en estas fiestas, tanto en julio como en diciembre, va a poder gastar un poco más. Con lo cual, va a reactivar la economía, que es lo que justamente hay tantos paquetes que se quieren implementar. Y eso sería, por ejemplo, uno de ellos. Con lo cual, por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que continúe la exoneración, pero tiene que tener ciertos matices. Dinamizar la economía sería un punto a favor. Efectivamente. ¿Cuál sería el segundo punto? El segundo punto es que, evidentemente, es algo que beneficia a los trabajadores. Ese 22% va a ser un beneficio en el cual los van a sentir un poco más tranquilos y van a poder invertir en gasto de salud, en alimentación o en estas fiestas. Ese es el segundo punto a favor. El tercer punto a favor, que yo considero, es que, a ver, salud durante estos cuatro años no ha dejado de percibir aportes y no ha dejado de funcionar. Es un argumento que te puedo decir es que salud va a poder continuar sobreviviendo sin este aporte de las ratificaciones. Ya debe haber asumido ese impacto. Efectivamente. Y, además, que tanto el descuento de la AFP como el aporte de salud no es el único aporte que se realiza en julio y en diciembre. Lo realizan los trabajadores desde enero a diciembre todos los años. Solamente acá se están hablando de dos pagos extraordinarios que son la de gratificaciones, la de julio y la de diciembre. Con lo cual, ese es el cuarto punto a favor que, evidentemente, la realidad demuestra de que el Estado, tanto salud, ha podido sobrellevar el impacto económico de no poder realizar o no tener este aporte del 9%. Pero, ¿cuántos peruanos estamos en planilla como para recibir gratificaciones dos veces al año? A ver, según más o menos el estimado aproximado, si esta medida continúa, serían más o menos 8 millones de peruanos que estarían beneficiados con este 22% adicional. Entonces, ahí hay, como tú bien lo sabes, hay varias posturas. Hay los abogados que plantean que no se debe continuar la exoneración. ¿Por qué? Porque tienen algo de sentido también, ¿no? Evidentemente, si tú dejas de aportar a tu fondo de pensiones, ¿qué va a pasar acá cuando cumples 65 años? Vas a tener menos pensión. Y esa es alguna de las críticas que se le señala a la AFP. Es decir, oye, yo he aportado tantos años de mi vida y recibo una pensión de 500, 600 soles, ¿no? Entonces, una contracara a lo señalado es decir, oye, aporta también en julio y en diciembre en tu gratificación. Con lo cual vas a tener una pensión mucho más abultada cuando cumplas tus 65 años, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ahí estaría en tela de juicio también el sentido común de todos los peruanos de ahorrar por nuestra cuenta. Efectivamente. Y una de las personas encuestadas que veía y que comentaban la posibilidad de efectuar este descuento decía, pero yo soy libre para decir si me descuenta o no. Y ese es otro sentido que podríamos también sacar a la palestra. Es decir, el proyecto plantea lo siguiente. Dejar de descontar el 13% y obviamente entregarse al trabajador y que la empresa deje de aportar el 9% de salud y se lo pague al trabajador. Con lo cual hay el 22% adicional al trabajador. Ahora, ¿la fórmula media cuál sería? Podría continuar con ya no hacer el descuento al trabajador y que gane el 13% de lo que va a aportar su AFP, pero sí que el empleador le pague salud para que salud mantenga o continúe realizando sus prestaciones y no tenga una justificación de decir, oye, no tengo los suficientes ingresos para poder cumplir mi función. Que las empresas paguen entonces un poquito más, porque estarían pagando estos beneficios al trabajador y luego también las remuneraciones respectivas, las pagas extraordinarias. Finalmente la empresa no se perjudica en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese 9% lo vas a pagar a alguna parte. O lo pagas a salud o lo pagas al trabajador. Evidentemente el trabajador va a querer que se lo paguen a él. Pero salud está señalando que eso le está generando un forado económico a la institución, que tienen ellos proyecciones anuales para poder invertir y obviamente generar prestaciones en salud. Entonces hagamos una fórmula media. Hagamos, primero, no hagamos una exoneración permanente, sino temporal, porque supuestamente todas estas medidas económicas de la implementación y todo lo demás señalan que estamos en una situación económica que podría generar complicaciones. Entonces hagámoslo temporal, un año más o dos años más. Porque ya vence esta exoneración. Entonces volveríamos nuevamente a tener medidas temporales. Efectivamente. El Congreso tiene hasta la quincena más o menos de diciembre, hasta la quincena para poder aprobar esta exoneración permanente, o en todo caso reformular el proyecto y hacerla temporal nuevamente a uno o dos años, que me parece lo más coherente. O sea, sí, vayamos con la exoneración para reactivar la economía, porque es una medida de reactivación de la economía y además acceso a la formalidad, no es que los trabajadores van a querer estar en planilla y van a recibir más plata. Y segundo, pero hagámoslo temporal. Perfecto. Tenemos ahora mismo en línea a Ricardo Herrera, abogado laboralista, que el día de hoy no ha podido acompañarnos, pero que nos acompaña vía telefónica. Bienvenido, Ricardo. Nos escuchas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Angelita? Buenas tardes. Bien, nosotros hablando del tema de los descuentos a las gratificaciones, queremos escuchar tu postura al respecto. Bueno, mira, yo tengo una postura en contra de la inaceptación de las gratificaciones desde que esta ley 29.351 se dio en mayo del año 2009, ¿no? Ahora creo que el Congreso tiene la oportunidad para reflexionar sobre la conveniencia y sobre todo en la constitucionalidad de esta norma a raíz de que a fin de año vence el plazo de la inaceptación dispuesto por la ley 29.714 que prorrogó esta ley 29.351, ¿no? Tenemos ya cinco años de inafectación y creo que es oportuno pensar otra vez en el tema. Confiero que, en primer lugar, es incoconstitucional la ley, porque recordemos que el artículo 79 de la Constitución establece que el Congreso de la República no puede aprobar leyes que pueda crear o aumentar gasto público, salvo para su propio presupuesto. Y ya desde cuando se dio la primera ley, la 29.351, en mayo del 2009, recordemos que hubo una ley de crédito suplementario a la ley de presupuesto público, la 29.418, por el cual el Poder Ejecutivo transfirió a E-Salud 230 millones de soles para cubrir, en esa época del 2009, los 346 millones de soles que E-Salud dejó de percibir por la inaceptación de las ratificaciones de julio y de diciembre. Entonces, como ven, se produjo un mayor gasto público para poder cubrir lo que E-Salud dejaba de percibir y, evidentemente, esto no cabe de acuerdo a la Constitución. Es decir, repito, la ley que pueda generar gasto público no puede generarse, valga la redundancia, en un proyecto de ley que el propio Parlamento pueda crear, pueda elaborar. Por otra parte, lamentablemente se ha demostrado en todos estos años que la inaspectación de las ratificaciones de los aportes sociales no ha reactivado la economía, no ha generado una gran liquidez que se haya probado cuantitativamente en el sentido de que ha sido un factor importante de mayor disponibilidad que active considerablemente la demanda interna. Entonces, el propósito que se buscaba con esta ley no se ha cumplido. Y entiendo que es una decisión impopularla de volver a afectar las ratificaciones con las cargas sociales, pero creo que más bien los trabajadores pierden mucho con un servicio en la salud que está desfinanciado y además recordemos que no solamente se trata del aporte de salud, sino que se trata de todas las cargas sociales, como por ejemplo, para aquellos que están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, los aportes de las pensiones. El Sistema Nacional padece crónicamente de una deficiencia de recursos y todo el tiempo el Tesoro Público está dándole entre 3 y 4 mil millones de soles actuales para poder solventar las pensiones de este fondo. Evidentemente, si los trabajadores afiliados a la ONP no aportan por sus ratificaciones a este fondo, se agudiza esta falta de liquidez y evidentemente hay mayor riesgo público. Entonces, no solamente los trabajadores serían perjudicados por una peor atención de menor calidad en la salud, sino inclusive en cuanto a la aplicación de su fondo de atención. Claro, Ricardo, pero existe el aporte en julio y en diciembre. Este sería un doble aporte. Vamos a ver qué opina Brian Avalos, de quien estudia. A ver, lo que dice Ricardo es que es verdad. Hay una serie de deficiencias y problemas, tanto de salud como en el sentido de las pensiones, como te comentaba, que justamente ya se admedia a esta pensión en el futuro y que justamente se genera la pensión 65 y hay un grado de pobreza en la ancianidad. Es verdad lo que dice, pero sin embargo estamos dentro de un proceso reactivador. Evidentemente el derecho laboral no es un mecanismo reactivador de la economía, es un mecanismo protector de los trabajadores donde les garantiza ciertos derechos. Pero lo que sí consideramos es que si estamos dentro de un paquete reactivador y la intención del gobierno es generar estos mecanismos, estas vías, no la única, pero sí varias vías que van a fomentar que los trabajadores accedan a un ingreso mayor, porque estamos viendo que se está desacelerando la economía. Y yo creo que puede ser un sentido importante para los trabajadores recibir un 22% más en esta Navidad como tanto en julio o en el próximo diciembre. Con lo cual yo creo que sí, efectivamente, no es la medida económica que va a salvar el tema económico de nuestro país. Pero sin embargo, efectivamente, sí nos va a ayudar y va a ser algo importante para nuestros trabajadores. ¿Se perjudica entonces o se beneficia a los trabajadores, Ricardo? Bueno, yo creo que la larga se perjudica en el corto plazo, en la coyuntura, sin duda alguna se beneficia, porque como bien dice Brian, siguen manteniendo su 22% adicional de ingreso neto por concepto de la discapacionalidad, pero en el mediano y largo plazo se perjudican con un servicio de la salud de menor calidad por falta de recursos y en el larguísimo plazo con un fondo de pensiones mucho más precario en el caso del tema nacional de pensiones. Entonces creo que aquí es la problemática y perspectiva de al final de la historia si hay un perjuicio o un beneficio para los trabajadores. Yo creo que hay un claro perjuicio, pero además reitero el tema de la inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, el artículo 72 de la Carta Magna dice que no es posible que el Congreso haya iniciativa legislativa para crear o obestar gasto público. Y ya desde el primer año de la inauguración, en el 2009, el Estado obtuvo que era el Congreso que aprueba una ley de presupuesto público que fue complementada con la ley de presupuesto 418 que dispuso una transparencia de partidas para derivar presupuesto público hacia el salud. Y eso evidentemente revela que se generó mayor gasto público. Entonces estamos un poquito vistiendo un salto de diciendo otro. Inconstitucional, has mencionado, Ricardo. ¿Es inconstitucional esta propuesta, Dayan? Sí, lo que sucede es que efectivamente el artículo mencionado por Ricardo podría haberse cuestionado, pero lo que pasó es que es posterior el traslado de las partidas, ¿no? Con lo cual, digamos, habría una discusión ahí si es que realmente la medida actual de la exoneración es inconstitucional o no. Porque lo que podría pasar es que, en realidad, claro, el Estado lo que hace es que hay un forado económico, ¿no? El Salud no tiene el presupuesto porque lo ha proyectado en base a este aporte de julio y diciembre. Entonces el Estado lo que hace es que subsidia ese aporte con el presupuesto, ¿no? Habría que ver que la ley de presupuesto es distinta a esta ley de exoneraciones, con lo cual, en realidad, no es que directamente se esté afectando este artículo de la Constitución, sino que, en realidad, posteriormente sí porque finalmente se derivan fondos del Estado. Lo que finalmente quiere decir es que todos los peruanos estamos pagando que los trabajadores estén exonerados de las gratificaciones. Perfecto. Una última reflexión sobre el tema. Entonces, Ricardo Herrera, te escuchamos. Gracias. Bueno, en el transcurso de los años ha demostrado que desde el 2009 los trabajadores invierten este 22%, así como sus gratificaciones en general, en pagar deudas. De manera tal que, es que ha aprobado que no se ha invertido este dinero para reactivar la demanda interna. De modo tal que el objetivo final, perseguido por la ley, no se ha cumplido. Por eso creo que el Congreso debe evaluar si vale la pena considerar o no con la ley de la declaración. Además de la inconstitucionalidad, creo que tiene que evaluar la conveniencia de la medida, o tratando que su finalidad no ha sido cumplida. No estamos hablando de una gran suma de dinero como para poder decir que los trabajadores han realmente reactivado la economía nacional con este adicional de ingreso lento que partiene en julio y diciembre. Estamos hablando de más o menos unos, y pensamos en 1.400 soles, sueldo mensual promedio nacional, y 3 millones de trabajadores sujetos a pregen de la actividad privada, entre las empresas privadas y el Estado. Estamos hablando de un 22% que equivale a 250, 300 soles, que definitivamente no significan algo importante para la economía nacional. Pensemos en el presupuesto público que se ha aprobado para 250, 130 millones de soles. De modo que no es un elemento que mueva la aguja en el tema de la reactivación de la economía. Por eso creo que hay que analizarlo definitivamente, y más allá de un popular que pueda ser la medida de poder agravar las clasificaciones con las cargas sociales, creo que lo que he señalado en cuanto a las clasificaciones de salud y sobre todo fondo de pensiones, es ayudar a este juicio que es el beneficio que se causa a los propios trabajadores. Perfecto, Ricardo Herrera. Muchísimas gracias por tus comentarios. Vamos a continuar entonces con el debate aquí en el estudio. Gracias por tu participación. Bien, nos ha dicho Ricardo Herrera, abogado laboralista, que en realidad no le parece el 22% un ahorro sustancial, que podría ser una medida popular, por no decir populista. ¿Qué opinas? Bueno, efectivamente este tipo de medidas siempre son medidas populistas porque finalmente es el pueblo el que se ve o beneficiado o afectado. Sí, claro, evidentemente en el año 2009 cuando se aprobó la norma también se le dio ese matiz y se le ha venido cuestionando justamente por eso. Pero yo creo que al margen de las intenciones políticas del presidente o de los candidatos congresistas o lo que sea, en verdad lo importante acá es que le demos un respiro a los trabajadores en estos momentos que efectivamente hay una reactivación económica. O sea, no es un tema laboral. El tema de la reactivación económica es un tema de la realidad. Es decir, tenemos acá al ministro de Economía que viene implementando una serie de políticas. Todos los congresistas nos vienen contando y hablando de este tema de la situación económica, con lo cual es una realidad. Entonces, este 22%, por más que efectivamente, como dice Ricardo, no va a mover la... no va a reactivar la economía, como también te lo he estado comentando, sí, efectivamente es un 22% de salgo considerable para todos los trabajadores. Un respiro, sobre todo en estas fechas. En estas fechas que además coinciden muchísimo con las encuestas en el sentido de que esta Navidad no se viene muy positiva que digamos, a diferencia de otras Navidades. Entonces, yo creo que ese debe ser un cariz, un matiz que debe ser tomado en cuenta por el Congreso, pero siempre y cuando con las limitaciones de las cosas negativas. Es decir, no lo hagamos esto permanente. Hagámoslo temporal, uno o dos años más, y vayamos evaluando sobre la marcha, pero no de forma permanente porque podría haber mayores perjuicios. Bien, nos vamos a una pausa, pero vamos a volver a conversar sobre todo con esta Navidad que no es muy positiva. Me ha llamado la atención y quisiera escuchar un poquito más. Bien, es momento de irnos a una pausa, pero regresamos en breve con debate y diálogo. Bien, volvemos con más en debate y diálogo. El día de hoy tenemos de invitado a Brian Avalos, especialista en Derecho Laboral y asociado del estudio Pallet Reu Rey Caudi Pérez Moore. Estábamos hablando sobre la Navidad y que no se ve muy positiva que digamos. Podríamos explayarnos un poco más en este tema. A ver, existen toda una serie de mecanismos y circunstancias que se vienen planteando con respecto a la reactivación económica. Ya para nadie es un secreto que evidentemente, después de un tiempo que se estuvo negando este retroceso en las perspectivas, no es que estemos mal, pero sí en las perspectivas que se tenían con respecto al crecimiento anual. Claro, es distinto hablar de recesión que de desaceleración. Hay que tener eso muy claro. Efectivamente, además incluso a nivel regional, digamos, el Perú sigue estando en la lupa en el sentido para los inversionistas. Pero sin embargo, hay una serie de medidas que se quieren activar y consideramos, o yo considero, que efectivamente esto sería una medida gratificante para los trabajadores en el sentido que les da un respiro. No es que esta Navidad va a ser terrible, pero sí va a haber algunos negocios que van a desacelerar un poco sus ventas. Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, para las personas, claro, el rango medio de entre mil y dos mil soles, pero hay personas que ganan el mínimo, 750 soles. Ese 22%, para las personas que ganan el mínimo, es realmente considerable. Es más, ese 22% es muy probable que sean necesidades vitales, como la alimentación, como el gasto de educación. Con lo cual yo creo que ese elemento es importante para analizarlo dentro de este proceso, de este esquema, digamos, de reactivación económica. Queremos aprovechar y leer los tweets de las personas que están siguiéndonos el día de hoy con este tema en debate y diálogo. Luis Fer nos dice, Por favor, preguntar qué sucede con las personas que trabajamos por el sistema CAS. Nosotros recibimos una propina. Luego, todos los trabajadores en planilla reciben la gratis. Dice Emanuel, hay alguna excepción dependiendo del contrato o tipo de empresa. Luis Fer, nosotros somos peruanos. Emanuel, todos los trabajadores en planilla reciben la gratis. Hay alguna excepción dependiendo del contrato o del tipo de empresa. Bueno, diferentes preguntas. Vamos a centrarnos en la última, por ejemplo. Todos los trabajadores en planilla reciben una gratificación. ¿Tienen contratos diferentes dentro de una planilla? No necesariamente. Hay ciertos... Dentro de planilla hay ciertos contratos que podrían suponer otros tipos de beneficios distintos. Es decir, el contrato del régimen común sí percibe las gratificaciones, pero, por ejemplo, en una cantidad determinada, por ejemplo, las trabajadoras del régimen, trabajadoras del hogar, reciben otra cantidad determinada, con lo cual no es común para todos. Por ahí he visto una consulta sobre el régimen CAS, que también es un régimen de contratación de servicios, es decir, del Estado. Antes, claro, esta era una contratación por recibos por honorarios, una contratación aparentemente independiente, pero en verdad era un poco más independiente. Entonces, ese es un régimen especial, tampoco no está dentro del ámbito de esta norma, pero efectivamente, como bien lo dicen, no todos reciben gratificaciones. Además, hay que tener en cuenta cuándo recibes gratificaciones, ¿no? Lo recibes cuando tienes por lo menos un mes laborado, seguramente esa ha sido la pregunta, el sentido es que, según todos nuestros amigos, ha venido trabajando desde junio, o desde noviembre, y de repente le han dicho no.